La forma de trabajar no es manifestando en la calle, no es llamando a la gente, incitando a la gente a la violencia. Así es como el presidente Alejandro Yamatei se pronunció en contra de las manifestaciones y bloqueos realizados en distintos puntos del país, las cuales exigen la renuncia de funcionarios del sector de justicia señalados por la ciudadanía de supuestamente efectuar acciones que atentan contra el orden constitucional. De esa cuenta, el mandatario dijo que con estas acciones se hizo un llamado a la violencia, sin embargo sigue en silencio por las acciones del Ministerio Público en contra del proceso electoral. Su discurso fue dado mientras participaba en la presentación del segundo informe cuatrimestral de remisión de cuentas del organismo ejecutivo. En el evento, el gobernante hizo alusión a las declaraciones de Arevalo al convocar a las manifestaciones. Criticó su postura porque para él no se debe gobernar un país de esa manera. La forma de gobernar es hacer equipo, gobernantes y gobernados. La forma de gobernar es unirnos todos en el rescate a la nación, en esas decenas de años de abandono que hemos tenido. Cientos de ciudadanos se unieron a las manifestaciones que fueron convocadas tanto por el presidente electo Bernardo Arevalo como por autoridades indígenas con motivo del allanamiento que el pasado 29 de septiembre realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, en la sede central del Tribunal Supremo Electoral, de donde fueron secuestradas las actas electorales 4 y 8 originales sobre las cuales descansa la pureza de los comicios. Con información de Estraslas para La Hora, Mónica Obando. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.